El ciudadano francés Javier Murillo, que realizaba vuelos de exhibición en parapente en la Semana del Andinismo en el Callejón de Huaylas, desapareció el pasado viernes 1 de julio. Esto lo informó la Casa de Guías de Huaraz, tras señalar que la última vez que se le vio sobrevolaba en paralelo al nevado de Guandoy y Huascarán sobre la comunidad de Huachao. Se ha dado parte a la Unidad de Salvamiento de Alta Montaña de la Policía Nacional, quienes recorren la zona norte de la Cordillera Blanca, recabando información en los centros poblados. No se descarta que el deportista haya superado la altitud de los 5.000 metros para evitar las corrientes de viento, sufriendo descompresión corporal por falta de oxígeno y que haya perdido el control de su parapente.